Viviendas ubicadas en zonas residenciales y exclusivas de Lima, modernos y lujosos vehículos usados por acusados por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico ilícito de drogas. Todos estos bienes fueron incautados y ahora serán subastados. Una de las casas que el Programa Nacional de Bienes Incautados ofrecerá en subasta es la de César Enríquez Aucedo Sánchez, ex ministro del Interior del Gobierno de Alberto Fujimori, quien fue condenado por enriquecerse ilícitamente con la colaboración del ex asesor, Vladimiro Montesinos. Tiene una imponente piscina principal, es una residencia de más de mil metros cuadrados y está valorizada en más de tres millones de soles. Esta lujosa vivienda muestra el enriquecimiento ilícito por el que fue condenado César Aucedo Sánchez. Amplias habitaciones, jacuzzi, una imponente cocina y detalles de mármol. Así de ostentosa era la casa de César Aucedo. Este inmueble, si bien es cierto, se incautó hace muchos años atrás, en su momento se asignó a una institución, en este caso a Bellas Artes, que lo estuvo usando por bastantes años. Es lo que hace el PRONAVI, ¿no? Mientras el bien está en la condición de incautado, lo que hacemos es asignarlo a diferentes entidades del Estado para que ellos lo puedan usar. Mientras ese bien ya pasa a propiedad del Estado, ya ese bien lo tenemos que vender a través de subastas públicas. Además, son 14 vehículos los incautados por delitos en agravio del Estado. Entre ellos, este Mercedes Benz de color blanco, del año 2011, que era propiedad del abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo, acusado de ser el cabecilla de una red de estafa, tráfico de terrenos y lavado de activos. El precio base está en 100 mil 719.36 soles, ¿no? Y así tenemos otros vehículos también. Los precios son bastante accesibles. Tenemos vehículos desde los 130 soles hasta los 57 mil soles. La subasta de vehículos también se va a llevar a cabo el 18 de diciembre, en el horario de 10 y media de la mañana en el auditorio del Ministerio de Justicia. La lista detallada de inmuebles y vehículos los encuentra en la página web del Pronavi, así como las bases para poder participar y que puede descargar gratuitamente. Las inscripciones son hasta el 13 de diciembre y la subasta pública será el miércoles 18 de diciembre.